¡Mantilón, papá! ¡Mantilón, mandilón! ¡Vámonos con el mantilón! ¡Por ahí en la escoba! ¡Póngale por ahí su mantilito al novio! ¡Su escobita! A ver alguien por ahí que... Un mantelito por ahí que le pongan al novio y su escoba. Y el chicote por ahí para la novia. Y el pago a la novia para que lo golpee de una vez, oiga. Este es un niñito. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya llegó el niño! ¡Ya llegó el niño! Parece que ya, compadre, por ahí están listos. Ahí está el niño, ahí está este, por ahí. Una señal y nos arrancamos, compadre. Esto suena y dice... ¡Mantilón, mandilón! ¡Mantilón, mandilón! ¡Mantilón, mandilón! ¡Ya no puede gozar! ¡Mantilón, mandilón! ¡Mantilón, mandilón! ¡Mantilón, mandilón! ¡Esta cree que lo manda la novia! ¡Esposa la suena! ¡Lo manda a barrer! ¡Cuídense de casarse! ¡Cuídense de la hembra! ¡Cuídense de la suena! ¡Mantilón, mandilón, mandilón! ¡Mantilón, mandilón! ¡Mantilón, mandilón! ¡Mantilón, mandilón! ¡Ya no puede gozar! ¡Mantilón, mandilón! ¡Mantilón, mandilón! ¡Mantilón, mandilón! ¡Mantilón, mandilón! ¡Esta cree que lo manda la novia! ¡Esposa la suena! ¡Lo manda a barrer! ¡Cuídense de casarse! ¡Cuídense de la hembra! ¡Cuídense de la suena! ¡Mantilón, mandilón, mandilón! ¡Volvete, Juan! ¡Cuídense de la hembra! ¡Volvete, Juan! ¡Ya no puede salir! ¡Mantilón, mandilón! ¡A pasear por ahí! ¡Mantilón, mandilón! ¡Ya no puede gozar! ¡Mantilón, mandilón! ¡Volvete de estorbán! ¡Mantilón, mandilón, mandilón! Manilón es el que lo manda la gloria, la esposa la suena, no van a valer Cuídense de la hembra, cuídense de la viera, tú serás Manilón, manilón, manilón El aplauso, bonito que se vea, el aplauso para los novios en esta bonita parte